Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de TodoTerno y como veis en el título, tras un mes de uso os vuelvo con el Bequo Aquaris M5.5 No es un vídeo que me hayáis pegado mucho, pero sí que me habéis hecho muchas preguntas sobre temas de conexiones temas de software de optimización y creo que era interesante hacer un vídeo sobre ello, sobre este terminal así que os voy a contar mi experiencia directamente personal para que vosotros pues lo sepáis y tengáis en cuenta pues a la hora de comprar o no el teléfono Así que nada, después de luego comenzamos Bueno, pues vamos a comenzar con esta review después de un mes de uso y como veis tengo aquí el teléfono, el Bequo Aquaris M5.5 que tras un mes de uso, pues la verdad es que, a líneas generales, si queréis saber mi experiencia la verdad es que me tiene bastante contento en cuanto a rendimiento, tamaño y demás pero bueno, vamos a comenzar primero por el aspecto físico, por lo que creo que es relevante mencionar os digo que tengo aquí unas chuletas apuntadas para que sepáis que lo voy a ir mirando y no tengáis problemas así que voy a comenzar como digo por el aspecto físico la verdad, yo era muy reticente a teléfonos de más de 5,2 o 5,3 pulgadas y la verdad es que este Bequo Aquaris M5.5 pues me ha venido bastante bien creo que es un teléfono muy compacto y sobre todo muy llevable ¿por qué os lo digo? porque os lo digo porque antes venía de un HTC One M8, de un Wiko que también era metálico y la verdad es que era un dolor de cabeza, siempre lo he dicho en mis vídeos que a mí el tema de móviles metálicos y demás, pues siempre me han traído un poquito dolor de cabeza prefiero llevar un móvil de plástico y la verdad es que también es de mencionar que este plástico es de muy buena calidad, la parte de atrás se raya con muchísima dificultad os digo que yo prácticamente ni lo tengo rayado y cuando se cae, que sí, se me ha caído alguna vez de hecho esta mañana se me ha caído y se me ha hecho un pequeño bollito pero muy muy pequeño la verdad es que el plástico ha resistido bastante bien como os digo, el bollito este prácticamente es imperceptible y la verdad es que ha pegado una buena hostia para que lo sepáis y bueno, como os he dicho antes, la verdad es que yo era muy reticente a las 5,5 pulgadas y la verdad es que este teléfono es muy compacto, muy llevable a la mano y la verdad es que en el bolsillo no se hace incómodo es algo que sí que era muy importante para mí, ¿no? las 5 pulgadas, la verdad es que para mí ya personalmente estaba muy instaurada y creo que lo han hecho bastante bien los chicos de BQ en este apartado eso sí, uno de los fallitos que os quiero comentar en mi uso de este terminal como sabéis, tiene la función de doble tap en pantalla para encender la pantalla y despertarla y si pulsáis otras dos veces en la barra de notificaciones, pues se vuelve a apagar ¿qué problemas he tenido yo con este tema? pues cuando me lo metí al bolsillo, al rato empezaba a vibrar el teléfono y no sabía que era y era que no sé cómo, pero bueno, dentro de la pierna o dentro de... bueno, dentro del bolsillo, pero me imagino que se irá con la pierna pues automáticamente se hacía el doble tap, se desbloqueaba, es que era un chollo es que no sé por qué era así pero bueno, como digo, empezaba a vibrar y era porque estaba encendido y cuando lo cogía, pues me encontraba Google Chrome abierto Instagram abierto, Facebook abierto y es que no me daba cuenta, pero me estaba gastando mega porque sí, y era bastante incómodo, la verdad y lo que hice fue quitar el doble tap ¿qué me ha pasado ahora? pues ya lo logré solucionar de que se me encendiese la pierna y demás o sea, perdón, el bolsillo y como digo, pues ahora el problema que tengo es que el botón de encender y apagar la pantalla pues no funciona del todo bien, no sé por qué se ha perdido un poquito el tacto o no sé lo que es lo que habrá sido pero bueno, como digo, ya le doy y me cuesta darle tengo que apretar un poquito más de la cuenta y es algo que personalmente me molesta mucho y ahora el problema que tengo es que me creo que lo he desbloqueado lo meto en el bolsillo y me pasa lo mismo se me desbloquea, se me mete en Google Chrome, se me mete en Instagram y la verdad es que como digo, es bastante incómodo y es algo que creo que será cosa de mi unidad pero creo que era digno de mencionar en esta review bueno, os voy a pasar ahora a hablar un poquito de los apartados multimedia divididos como siempre en pantalla, audio y cámara y voy a empezar por la pantalla poco tengo que mencionar de esta pantalla la verdad es que estoy muy contento con ella responde muy bien al tacto eso sí, por cosas de software la verdad es que sí que es verdad que no ha funcionado del todo bien alguna vez pero bueno, lo he tenido que reiniciar y punto no tenía más problemas pero en cuanto a resolución, en cuanto a visibilidad debajo del suelo y demás la verdad es que me ha funcionado súper bien y como he dicho anteriormente era muy reticente la 5,5 pulgadas pero la verdad es que este teléfono al ser tan compacto pues me ha gustado mucho y la verdad es que incluso me he acostumbrado a tener un móvil grande cuando cojo un móvil de 5 pulgadas ya se me hace un poco pequeño y bueno, dejando un poquito de lado la pantalla que os he dicho que la verdad es que es bastante bien entramos con el tema del audio comentaros, como siempre en este tipo de terminales tenemos la conexión de audio en la parte de abajo ¿qué problema ha tenido? pues obviamente solo tiene un altavoz uno de ellos, o sea, una de esas hendiduras es el micrófono y la verdad es que el altavoz pues no me ha dado muy buena experiencia la verdad es que un sonido bastante flojito y la verdad es que la calidad no era del todo buena así que directamente lo que hacía era ponerme unos cascos y quitarme este problema pero bueno, cuando como y eso me gusta ponerme el móvil para ver algún vídeo y la verdad es que esto sí que lastraba un poquito pero bueno, la verdad es que el audio para la mayoría de usuarios creo que será suficiente yo me he puesto un poco quisquilloso pero es algo que os quería comentar obviamente viniendo de un HTC One M8 pues la experiencia iba a ser peor pero bueno, es lo que os quería decir y ahora eso sí, temas que no me han gustado vamos ya con la cámara que ya esta pantalla de audio lo hemos analizado y como digo con la cámara sí que he tenido algún que otro problema de día la verdad es que la calidad es bastante buena de hecho hace poco de hecho creo que fue ayer me llegó una actualización que quitaba un poquito el fallo que tenía del HDR que decía que se quedaba un poquito pillado yo no tuve esa experiencia pero bueno, a las unidades que la tuvieran pues sí que se la arregló pero bueno, no voy a entrar en ese tema os voy a decir que la verdad es que de día bastante buena foto tanto el selfie como la cámara trasera es que digo, pues la verdad muy gratamente sorprendido con la calidad pero eso sí, cuando nos vamos a interior o de noche es cuando llega mi mayor problema aparece muchísimo ruido el detalle, la nitidez la verdad es que baja muchísimo y como digo, creo que es algo porque por software, porque obviamente el sensor es bastante bueno y la cámara delantera también es muy buena y es lo que desmerece un poquito este teléfono en cuanto a experiencia fotográfica de que la calidad en interiores y de noche no es demasiado buena y también incluso apoyado con el flash no es demasiado buena y también pues, como digo el flash delantero que obviamente sí que lo tiene pues sí que ilumina bien está bien pero como digo, muchos ruidos algo que os quería comentar que tuvieseis en cuenta pero bueno, en realidad la experiencia fotográfica sí que es muy buena quitando estos apartados también la aplicación de la cámara es bastante buena bastante rápida y no he tenido ningún tipo de quejas bueno, y vamos a pasar creo que a la parte más importante a la parte que más os interesará y vamos a hablar del software obviamente, como siempre sabéis BQ lo hace bastante bien siempre poniendo Android puro o incluso Cianos en Mod que ya se ha visto en el X5 de la misma marca y como digo el software la verdad es que he probado BQ M5 BQ A4.5 bastante bien no sé la verdad es que me ha dado muy buena experiencia pero os quiero comentar por el millas que he tenido con el BQ Aquarius M5.5 que yo es el que estoy utilizando ya lo dije en la review que creo que no estaba del todo optimizado estoy esperando que aparezca más malo a ver si a ver si lo solucionan un poco pero no sé esa sensación de que no va todo lo fluido que querría algunas veces se queda pillado he tenido bastantes problemas con Instagram y con Google Chrome ¿cuáles son estos problemas? pues por ejemplo estoy en Instagram le voy dando para abajo a la foto y de repente el teléfono como que se muere se queda pillado y de repente a los 10 segundos así pues hace plof y empieza a funcionar otra vez es algo muy molesto me pasó la verdad es que algunas veces no me pasa pero bueno algunas veces sí yo digo que es muy molesto la verdad es que es una cosa que sí os quiero comentar porque es un verdadero problema de software y creo que BQ lo tenía que tener muy en cuenta y prácticamente lo mismo me pasa con Google Chrome me meto estoy en una página y de repente hace pop y se queda muerto no sé por qué pero bueno es un problema que tenéis que tener muy en cuenta y obviamente creo que BQ pues trabajará en ello en próximas actualizaciones obviamente le hace falta y también el tema de optimización de entrar en el bot de aplicaciones de entrar en aplicaciones que vaya todo lo fluido que se le pide ¿no? la verdad es que BQ siempre ha hecho un muy buen apartado en este tema pero creo que personalmente el BQ M55 no lo han terminado de pulir y creo que es algo que podrían pulir en las próximas actualizaciones como os comento bueno y por último os voy a comentar una de las cosas que más me habéis preguntado como son el tema de las conexiones me habéis preguntado muchos de que estáis escuchando de que tienes problemas de cobertura problemas de wifi de alcance y demás pues hoy voy a daros mi opinión como os digo yo creo que a mi personalmente en cuanto a cobertura vamos a empezar por ahí pues la verdad es que bastante bien no he tenido ningún problema sí que es verdad que aquí en mi habitación la verdad es que la cobertura es bastante mala con todos los teléfonos y la verdad es que este BQ M55 pues no he tenido problema cuando me han llamado lo he podido contestar sin problema y la verdad es que he quedado bastante gratamente sorprendido porque la gente me lo criticaba mucho eso sí uno de los problemas más importantes como digo sí que me lo habéis comentado también es el tema del wifi el alcance del wifi aquí mi habitación siempre lo digo en mis vídeos y demás está muy lejos y demás pero digo que no es todo lo bueno que querría muchas veces se desconecta incluso cuando me tiro a la cama tengo que poner sí o sí el 4G porque no me llega el wifi es un problema bastante bastante acusado y la verdad es que tenéis que tenerlo muy en cuenta creo que el alcance del wifi no es lo suficientemente adecuado para la calidad del producto y es algo que tenéis que tener como digo en cuenta a la hora de comprarlo o no porque la verdad es que sí que es un pequeño fallito que le he podido encontrar y otra cosa que os quiero comentar es que yo personalmente utilizo cascos bluetooth casi siempre y en este teléfono he tenido algunos pronomillas os explico yo siempre pues cuando salgo a la calle y demás me pongo mi casco bluetooth para ir escuchando música y me meto el móvil en el bolsillo eso sí en los anteriores móviles como he dicho el Wiko como he dicho el HTC pues no tenía el problema de que no se pegaba como pillones no hacía pa pa y la música no se reproducía todo lo bien con este terminal como digo pues me lo metía en el bolsillo y me pasaba esto y lo único que tenía que hacer era metérmelo o bien en el bolsillo de atrás o en el bolsillo de la chaqueta y ya directamente pues esto se cancelaba este problema pero sí que es algo muy incómodo a mí me gusta personalmente llevarlo en el bolsillo porque lo tengo que meter en otro lado si no quiero quiero pues que se escuche la música bien con el móvil donde yo quiera obviamente no a 3 kilómetros pero bueno la conexión de bluetooth como os digo no es lo suficientemente buena como para tener una grata experiencia y es algo que tenía que comentaros si tenéis casco bluetooth porque lo tenéis que tener muy en cuenta bueno y hasta aquí el vídeo de hoy como habéis visto me he centrado mucho en comentar los fallitos que he encontrado del terminal la verdad es que en líneas generales como digo obviamente le he encontrado fallos pero en líneas generales me parece un teléfono muy utilizable bastante buena pantalla el audio si que es verdad que no es todo lo bueno pero bueno cuando ponéis los cascos y activáis el Dolby la verdad es que tenéis muy buena experiencia la verdad es que como os digo en general un móvil muy equilibrado yo creo que es la conclusión de este teléfono pero si que como veis os he comentado tiene algunos fallitos que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de comprarlo y la verdad es que como os digo pues tenerlo muy en cuenta así que nada por mi parte ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo en los comentarios podéis dejar lo que queráis si tenéis algún tipo de sugerencias si tenéis preguntas pues los contestaré sin ningún tipo de problema así nada como os he dicho por mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo todo hasta ahora chicos chao chau chau ¡Gracias!